Cuando la gente viene a entrenar conmigo, pues es porque quiere aprender la disciplina del boxeo. Algunos pensando que es venir, pararse, grabarlo, sacarlo en un video y listo, ya está boxeando la persona. Es también porque quiere hacer un cambio en su vida, porque quiere dejar algo que les afecta. Pero cuando llegan, llegan con algo llamado miedo. ¿Y miedo a qué, profe? Pues dirán ustedes. Miedo a lo desconocido, a dejar de ser, según ellos, las personas que son. Esas personas que en realidad, pues no los tienen conformes con ellos mismos. Ese miedo que la gente tiene es del salirse de su zona de confort, la cual es la que los ha mantenido en ese estado, el cual, pues sinceramente no los mantiene a gusto, no los mantiene a gusto con ellos mismos. Pero en sí y en sí, ¿qué es el miedo, más allá de una zona de confort? El miedo es la razón por la cual la vida, Dios o lo que sea que tú quieras creer, nos otorgan este mundo para una simple y sencilla razón básica primitiva, que es el que tú sobrevivas. El miedo es algo que puedes aprender a superar, sabiendo usar un simple pero gran truco, y ese es no dejar que te controle, sino más bien tú controlarlo a él. Todos tenemos miedo, tú, yo, aquel, todos. Es normal pensar, soy un cobarde, tengo miedo, no creo poder hacer esto, me saldrá bien. Pero todo eso es normal. La cuestión es poder poner el miedo frente a ti y aprender a manejarlo. Y más que enfrentarlo, tienes que aprender a hacerte amigo de él. Porque la cuestión no es ir por la vida caminando con miedo, evitando las cosas y caminos debido a eso, a tener miedo. Llegará un punto en que pensarás, ¿cómo voy a usar el miedo si tengo miedo? Pues hay una razón o hay dos razones. El miedo lo puedes usar a favor tuyo o en tu contra. El miedo a favor tuyo es saber que tú puedes tener una conciencia de que puedes llegar a hacer cosas y puedes llegar a tener consecuencias peligrosas al no saberte controlar. ¿Por qué? Porque estás usando el miedo a tu favor. Puedes llegar a lastimar, puedes llegar a hacer cosas que tú no sabías que podías hacer. Es aprender a controlarlo. Aprender a controlar y tener ese miedo, si quieres manejarlo así, un miedo hacia ti. Pero si el miedo lo usas en tu contra, ¿el miedo qué provoca? El miedo te paraliza, no te deja pensar, no te deja hacer nada, te bloquea. Y entonces pensarás, ¿siempre voy a ser un cobarde? Y no, el miedo puede llegar a ser tu amigo en la vida, en lugar de pensar que es un grandísimo y un terrorífico enemigo en tu vida. Tienes que hacerte amigo del miedo, porque si tú no sientes miedo, o yo no sintiera miedo, o nadie sintiera miedo, yo creo que ya estaríamos muertos, o ya estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque el miedo es un instinto que te hace sentir la supervivencia, y el miedo es lo que hace a que sobrevivas. Una cosa es sentir también el instinto de supervivencia, y otra vivir con miedo. Eso es lo que realmente es el miedo. Pero eso no aplica cuando intentas cambiar tu vida, cuando te retas a ti mismo y ver que tanto tus límites realmente están en tu cabeza. Debes entender de que vas a retar tu mente y cuerpo al prepararte para la batalla que vas a enfrentar. Una batalla donde vas a estar alerta en todo momento, cuando estés dentro de ese reto durante dos o tres meses. Vas a aprender a ser más inteligente en tu estilo de vida. Vas a empezar a ver la vida de otra manera. Incluso tu alimentación va a ser de otra manera. En la vida hay diferentes tipos de peleas, las cuales vas a experimentar. Y no me refiero a las peleas que son de a cuatro, seis, ocho, diez o doce rounds en el boxeo profesional. Me refiero a la pelea que es contigo mismo, con la vida. La cual es la que trae la batalla, y hasta si tú quieres verlo de esa manera, la guerra más difícil a la cual tú puedes enfrentar. ¿Y sabes por qué? Porque la vida misma en sí es una pelea. Vas a juntar el pasado, el presente y el futuro durante dos o tres horas que vas a entrenar. Vas a luchar, vas a sacar todo eso que traes cargando, y que no te sirve para nada en tu vida, sino para solo una cosa. Hacerte retroceder y seguir siendo esa persona que muchos quieren que seas porque no te quieren ver triunfar, no te quieren ver brillar. Durante el campamento, yo voy a confiar en ti, y tú debes de confiar en mí, porque en este proceso te voy a mostrar dos cosas. Una, puedes llegar a ser la persona más fuerte e increíble. O dos, ver por ti mismo o misma lo débil que en verdad puedes llegar a ser, pese a que tener la ayuda mía o la ayuda de quien sea. La chispa ahí está, solo tienes que trabajar para que esté creciendo y que cada día crezca, crezca, crezca y sea mucho más grande. Cada sudor, cada regaño, cada esfuerzo, cada dolor hará que esa chispa crezca en ti, hasta que se vuelvan flamas ardientes, que solo tú vas a poder controlar y nadie más. Si en esos dos o tres meses no llegaste a la meta que te pedí, pero diste lo mejor, no te preocupes. Eso no significa que perdiste, al contrario, ganaste y ganaste muchísimo. ¿Por qué? Porque hiciste y te atreviste a hacer algo de lo cual debes sentirte demasiado orgulloso. Y eso es que enfrentaste a algo que se llama yo mismo, que te enfrentaste a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas personas no lo hacen por miedo y más allá de miedo, por mediocridad. Porque a mucha gente le gusta vivir en la mediocridad. Enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a ti, pelear contra ti mismo no es cualquier cosa. Es una batalla que solo tú puedes agarrar por el mango y decir, yo puedo y yo lo voy a hacer. Enfrentarte al campamento, el cual te hace ver algo que siempre te recordaré mientras estés entrenando conmigo, es que los límites están en tu cabeza. ¡Suscríbete al canal!